Esta noche en extra normal, algunos dicen que el diablo anda suelto, pues últimamente aparentes posesiones demoníacas en grupos de jóvenes han sido captadas en video y estos están aterrorizando las redes sociales. Además, en la investigación de la noche, una petición al equipo de especialistas nos llamó la atención. En el sótano donde ahorita ya está remodelado, escuchaba un ser que guiaba a esos perros que se escuchan ahí. Nos piden regresar a un lugar que anteriormente ya habíamos explorado, un sótano donde presenciamos una posesión demoníaca. Con el tiempo fue remodelado y hoy es una clínica. La investigación es ardua y las evidencias extranormales. Queda con ustedes nuestra dama extranormal, Samantha Arteaga. Agradecida por su atención, querido público. Les saludo esta noche, así como también a nuestros especialistas, los primeros desde el origen. Medium, vidente y transformadora de vidas. Luisa Cárdenas, buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches, Octavio. Y a todos ustedes que nos están viendo en casita, el día de hoy creo que el tema está un poco escabroso. Vamos a hablar sobre demonios y algunos símbolos que pueden estar por ahí. Pero sobre todo, ¿cómo protegerse de todo esto? Canalizador con fuego, armonizador de luz y enemigo de los demonios. El maestro Octavio Elizondo, buenas noches. Samantha, Luisa, buenas noches a usted en su casa. De verdad, el programa de hora promete muchísimo por la información que le vamos a dar, por la investigación. Porque regresamos a un lugar que, bueno, no le quiero contar, no se mueva. Yo le voy a pedir algo esta noche. Por favor, lo invito a que no apague la luz. De verdad, esta noche, en este programa, no apague la luz. Quédese con nosotros, es importante. Para vencer al enemigo, déjeme decirle, hay que conocer su nombre. Qué interesante eso que dice maestro Octavio, para vencer al enemigo, hay que conocer su nombre. Es por eso, se dice que en todos lados están las señales y símbolos del demonio. No solo ataña a los cristianos o a los que creen en esta figura ancestral conocida como la serpiente antigua. Hoy por hoy, en muchas partes del mundo, aparentemente la presencia de esta entidad está manifiesta. Mire esto con discreción. Las imágenes son fuertes. Le pedimos, retira a los menores y sensibles de la pantalla. Vuelve. María. Son bien conocidas las historias de terror de la vida real, que relatan y describen a la perfección una posesión demoníaca. Personas que juran haber cometido terribles crímenes y los actos más sanguinarios y perturbadores bajo la influencia del mismo demonio. Escalofriantes casos como el de Claudia Mijangos, mejor conocida como la Hiena de Querétaro, quien una madrugada de abril de 1989, se despertó repentinamente, caminó hacia la cocina, tomó un enorme cuchillo y asesinó a sangre fría a sus tres pequeños hijos mientras dormía. Según sus propias declaraciones, Claudia aseguró haber sido obligada por una entidad diabólica que la poseyó. Más tarde, fue diagnosticada con lesiones cerebrales y esquizofrenia, por lo cual fue declarada inimputable. Otro aterrador caso de supuesta posesión demoníaca fue el de María del Carmen, que junto con algunos miembros de su familia, le sacaron cruelmente los ojos con una cuchara a su pequeño hijo de cinco años. Vecinos del lugar aseguraron que días antes de este abominable crimen, se escuchaban cantos de adoración a Satanás provenientes del interior de la casa de María. Se dice que las personas con una vibración baja son las más propensas a sufrir una posesión demoníaca. Personas que han abierto portales o han tratado de contactar sin conocimiento alguno con entidades del más allá, también podrían fácilmente caer en un estado de posesión grave. El video que está a punto de ver se viralizó rápidamente, pues en él se puede observar a una joven mujer grabar con su celular, para repentinamente ser poseída por algo desconocido. Observe con mucha atención. Otro video de posesión demoníaca que se viralizó rápidamente fue en Colombia, en donde al menos 50 adolescentes de una escuela jugaron a la ouija, para más tarde presentar síntomas inequívocos de posesión. Muchos aseguran que estas supuestas posesiones no son nada más que desórdenes cerebrales o su gestionamiento colectivo. Pero la preocupante realidad es que estos casos son cada vez más frecuentes. Joe Herrera, Extranormal. ¡Mi padre es autónoma, es mentira por ella! ¡Qué horror! ¿Ocesiones grupales o psicosis colectivas? Luisa Cárdenas. Fíjate, Samantha, que están pasando un poco de las dos, ¿ok? Porque sí hay una psicosis colectiva, cuando las personas empezamos a vibrar bajito y a consumir sobre todo en la música, en la televisión, en programas, en el cine. Está habiendo esa energía que puede generar esta psicosis colectiva. Ahora, lo que sí es un hecho es que las posesiones demoníacas existen y que el mal está desatado. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Le hemos dado una entrada inminente a que se meta dentro de tus vidas y que pueda llegar a tomar posesión, sobre todo de los más pequeños, porque estamos abriéndoles las puertas. No hay un control, por ejemplo, sobre los videojuegos o sobre lo que nuestros niños están consumiendo. Entonces, claro que todo esto son canales donde ellos se pueden ver perjudicados. Y hablando de psicosis colectiva, pues imagínate, si alguien ve que alguien está actuando poseso, va a ser exactamente lo mismo. Hago la reflexión con los videojuegos. ¿Qué están consumiendo los niños? Asesinatos, violencia, muerte, incluso asaltos a través de los juegos. Somos los que vemos. Tenemos que cuidar muchísimo qué les estamos dando de consumir a nuestros pequeños, porque finalmente ellos van a ser el mañana. Y si están creciendo con esta baja energía y consumiendo estas cosas desde ahorita, ¿qué va a ser del adulto? Así es, es una lamentable realidad en la que estamos viviendo. Maestro Octavio, yo lo veo muy preocupado. Pues estoy preocupado y ocupado por lo que está sucediendo. Esto es una realidad, esto existe y ha existido ancestralmente, no es nuevo. Que lo veamos ahora, pues bueno, es diferente. Las redes sociales nos han acercado a muchas realidades. También hay mucha farsa dentro de esto, también hay que tomar en cuenta. Pero es importante eso que dice Luisa. Somos lo que vemos. Es importante cuidar lo que escuchas, lo que ves. Y mire, los símbolos han estado en todos lados. Entonces, empezamos este programa diciéndole eso. Y es importante que usted ponga mucha atención. Muchas veces la gente se acerca o se me acerca y me dice, Octavio, no mencione los nombres de los demonios, no mencione los nombres de las entidades que salen. Y no los menciones porque tenemos miedo que nos vaya a pasar algo en nuestra casa y que sucede que hay personas que cuando escuchan ese nombre se le queda en su mente. Pero mire, ¿cómo sacaba Jesucristo los demonios? Les decía, dame tu nombre. Lo principal es que dé el nombre. Porque si no da el nombre, no vamos a poder expulsarlo del cuerpo físico de una persona. Lo importante y lo primero es que den el nombre. A mí me ha tocado expulsar entidades y lo primero que hacemos es que nos dé el nombre. Y estar ahí no es nada fácil. Es muy complicado. Las sensaciones, las emociones, la frecuencia baja de este tipo de entidades te afecta. Y te afecta emocional y mentalmente. Y ahorita está pasando. Muchísimo está pasando. Hay que tener conciencia de eso. Así es, maestro Octavio. Mire, a la producción le llegó un mensaje. Hace unos años nos pidieron revisar un abandonado sótano. Esto, en un viejo edificio. Por discreción, evitaremos decir la ubicación del mismo, ya que hoy por hoy se encuentra remodelado y en uso activo. Pero algo le preocupa a su propietario. Escuche de viva voz lo que nos cuenta. En el sótano, donde ahorita ya está remodelado, escuchaba unos ladridos. Un ser que guiaba a esos perros que se escuchan ahí. Y en el segundo y tercer piso vemos una niña que siempre se asoma por las ventanas. Está remodelado toda la escuela. Se sigue sintiendo los ladridos de los perros. Y nos volvimos a ver otra vez a esa niña asomándose hacia el rumbo del pasillo. Entonces sigue sintiéndose y viendo los mismos seres que se encuentran ahí. Sí lo recuerdo y ahí estuvimos hace algún tiempo. Y de verdad fue complicada la investigación y esa noche porque sufrió de una opresión esta persona. Yo hice un ritual de encarcelamiento espiritual con 13 velas y sucedieron cosas muy extrañas. Lo más extraño de todo es que él en algún momento me quería golpear. Estaba muy enojado, fúrico con mi persona. Y bueno, cuando pasa eso, pues no puedes echarte para atrás. Estás ahí, tienes que controlar la situación. Eso sucedió. Y así como él se puso, días después nos llegó un mensaje de otra persona que decía que le estaba pasando lo mismo. Que padecía una posesión, familias preocupadas. Incluso, mire, yo no quiero decir esto, pero había sacerdotes negándose a atender a estas personas porque se estaba saliendo de control absolutamente todo. ¿Qué quiere decir? El demonio está suelto. El demonio está más cerca de lo que pensamos. Y yo voy a retomar este caso. Señoras y señores, una profunda investigación. Se abre el caso nuevamente para indagar que regresó, que está queriendo salir del sótano del diablo. Esta es la investigación de la noche. No apague la luz. Este sitio fue visitado por Extranormal hace algunos años. Se trataba de un sótano que servía como bodega, en donde Armando aseguraba sentir la presencia de un ser demoníaco que terminó por poseerlo. Pero ponga mucha atención, es justo en ese pasillo donde Armando siente una presencia, que nuestra cámara de visión nocturna captó el siguiente audio, minutos antes de comenzar la investigación. Escuche de nuevo, entre las voces, se puede escuchar una voz infantil que dice Mami. Y es aquí, donde comienza la investigación. Ya está grabando la cámara de Nowhere. Está grabando Octavio con la GoPro. Y yo traigo la cámara de visión nocturna. Decidimos hacerlo así, porque queremos captar las evidencias con otro enfoque, desde otro punto de vista. Y vamos a poner mucha atención con la cámara de Nowhere, que la vamos a dejar como si fuera circuito cerrado, Octavio. Va a estar grabándonos a todos. Exactamente. Hoy va a ser diferente. Es un lugar, de verdad, terrible. Te absorbe la energía, desde el momento que estás aquí. Desde que entras. De verdad, es uno de los lugares más fuertes donde estamos. Todavía no empezamos. Mira, creo que fue la silla que está ahí. Voy a hacerle un zoom a esa silla. Escuche que se vea muy bien. Vamos a hacerle una bodega que está destruyendo. Y también tienen que escuchar cosas y vamos a empezar por aquí. ¿Les parece bien? Muy bien. Ah, qué brazo. Sí, 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 pero aumentó. Es la energía la que se hace presente en este lugar, comunicándose a través de los aparatos electrónicos. Escuche con atención. Es este sufocado. Sí, ¿me escuchaste? Sí, ¿dónde está algo? Sí, ¿dónde está algo? Ahí hay cosas, ¿dónde está algo? Y luego la de hoy. Así, ¿dónde está algo? ¡Ah, mamá! No tengo ni la energía, se están podiendo presentar. y así lo que está dando en el lugar que no fue ahí pero eso implica que lo que hubo aquí no, aquí está aquí está, sí, sí de hecho, antes de entrar ya saben que vamos a cambiar la vibración ¿escucharon ese? sí un momento ay, la madre uy, 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 no es todo esto no, pero es un mono ay, güey es una, es un muñeco es un muñeco es un muñeco voy a poner la cámara aquí como está cerrado para ver qué podemos detectar ¿te parece bien? sí, 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 sí escucho algo aquí aquí creo que no se hace mal mal, mal ay, 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 qué se sienta no, estamos en el sopa te lo juro que cuando entramos observe de nuevo como justo en el momento que Octavio recién toca la cama el muñeco parece querer levantarse ¿es como llega? ¿es como me encantó? ¿es como una ganda? 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 a ver, vuelve a hacer, vuelve a hacer, vuelve a hacer mira, pasa incluso la cara dura ve, los ojos una cara, acércate a sus ojos lo más que puedas lo más que puedas es que te lo juro que estaba respirando digo, es un muñeco lo muñeco, perdón lo muñeco, lo muñeco lo muñeco, lo muñeco sí, 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 sí hace un muñeco viste como, bueno, no había, brincó como si quisiera levantarse falta el oxígeno falta el oxígeno, falta el aire falta el aire falta el aire ¿escuchaste esa vibración? sí, sí, sí nos están esperando ya estamos aquí ¿está seguro? ¿está seguro? ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, cerró la puerta cerró la puerta ahí está no, no se pierda la puerta a ver, espérate, espérate ¿yo? sí Pero observe detenidamente cuadro por cuadro este momento. Nuestra cámara capta lo que pareciera ser una oscura entidad. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Aquí estamos! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Perdón, perdón! ¿Te presionaste, verdad? Sí, sí, sí. Sí, yo sentí lo mismo, sentí lo mismo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Estos son los monos que usan para... para practicar. ¡Shh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! no deja de tener esa energía, esa energía de bajo astral, ese funcionamiento negativo en los campos electromagnéticos. Ellos habitan todavía este espacio. Ellos necesitan alguna figura humana para estar todavía en este plano y yo es lo que percibo. Ahí está la respuesta, atrás de ti. Cuidado. No te asomes, es lo que quieres. Es lo que quieres, que te asomes. No te asomes. ¡Toma! ¡Uy! ¡Cabrón! ¿Sintieron la fuerza? Sí, sí. ¿Sientes la fuerza que tiene? Sí. ¿Pero qué es? ¿Se me tiene el moro? Son los habitantes. Son los habitantes. De aquí. Te lo juro que aquí está. Me acaba de mover el pie. ¿El pie? Ajá. El pie derecho. Ese. Cuando toqué la mano. ¡Ay, la puerta! ¡Cuándo toqué su mano, eh! ¡Ah, su madre! ¡Ay, Octavio! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Se está moviendo la puerta. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Se detuvo! ¡No, no, 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 no! Nuestra atención, pero ustedes de verdad estar bien enojados porque estamos aquí. Esta noche sí corremos bastante peligro, de verdad. Que se nos vaya a quedar pegando algo. ¡Ay, no! De la cara, de los ojos. ¡Ven a la cara! ¡Ven a la cara! ¡Ah, está en la cara! ¡Es técnico! ¡Y nos va a hacer con ella! ¡Ay, no! Sí, sí. Y nos va a hacer con él. ¡Ah, sí! ¿Ve como se empezó a mover ese rato? Yo lo metí así. ¿Sí ves? Sí. Como si estuviera jalando Estás enojado, ¿verdad? Están enojados porque estamos aquí Es en una de las aulas en donde el equipo comenzó a captar un extraño sonido Escuche con atención ¿Quién eres? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién eres? 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 ¿Qué fue eso? Se nos está hablando aquí. ¡Madre mía! ¿Quién es? Hola, madre mía. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Aquí está. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Se escuchaba la voz de una mujer? ¿Se escuchaste? Voy a poner aquí la cámara. Esta es la supuesta área de kilófagos. Se jala toda la energía de los hijos. ¡No, madre mía! ¡No sabes yo! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡No sabes! Ahí está la muerte. ¡No sabes! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¿Se escuchó? ¡Una mujer! ¡Se quejó! ¡Como si estuviera llorando! ¡Pues este camino! ¡Muy fuese eso! ¡ Spect covered! ¡Yo lo acabo de ver! Yo también lo vi. Yo también lo vi. Y no es россий. ¡No me he rappaste! ¡No si lo win! ¡No?! ¡Cuidado! ¡Ya estaba enoje grande! Mira Octavs. ¿Los cojones? ¿Estaban abiertos o no? ¿Estaban abiertos? No. Estaban cerrados. Mira lo que hay aquí. Puta madre, ¿qué es eso? No sé. No sé, pero... La leche se está viendo mal. Espere. Mira, mira. ¿Qué pasó? Está bien. Ah, cabrón. Mira, mira, mira. La cámara, la cámara, la cámara. Afectación de los campos electromagnéticos. Está cerca de nosotros. Está cerca de nosotros. Mientras nuestra cámara de visión nocturna fallaba, el equipo seguía grabando. Y esto fue lo que captamos esa noche. Imagínate, me dio un caño. Imagínate, me dio un caño. Sí, claro. Lo entiendo. Pero está tremendo aquí abajo. Tremendo. No, güerito. ¿Ves la cámara? ¿Qué pasa con la cámara? Espera, Octavio. Cuidado, eh. Mira, mira la cámara, no voy. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hago? ¿Qué tienes? Cuidado. ¿Ya? No, ojalá. No, ojalá. No, ojalá. No, ojalá. No, ojalá. No, ojalá. Madres, güey. No, no, ojalá. Estás, estoy, estoy... Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. La cámara te va como nublada, güey. Estoy una ciega. No mames, güey. ¿Qué pedo que está pasando con la cámara? Ojalá la cámara. No, o sea, está rara. Se ve como nublada, güey. Y ahora estoy moviendo aquí, a la lente, y no es eso, güey. Mira, güey. Mira, güey. No, ojalá. Sí, güey. Mira, güey. A ver, pulsa. A ver qué se puede. Se ve como nublada, güey. Pero lo que usted está a punto de ver, lo aterrorizará por completo. Mientras nuestra cámara de visión nocturna fallaba, el equipo seguía grabando Y esto fue lo que captamos esa noche Busque usted Estaba fallando demasiado en la cámara Ya agarro, ¿verdad? Finalmente agarró, pero estuvo rarísimo Porque no había fallado en todas las noches hasta que grabamos Está claro Está tremendo, vamos a entrar De verdad ni quisiera ir, ¿verdad? Ya no prendió la lámpara tampoco, Octavio Sientes el frío? Se siente aquí, es diferente del lado Mira esto Estos son los baños de los que decían que no estaban, que estaban de lado ¿Qué tal? Hay un hijo de su madre ¿Ves tú? Está horrible ¿Pasamos? Pasamos No hay manera Vean ¿Qué hay? Hay un espejo Voy a salvar ¿Se alcanzaste? Ahí está ya Se escucha Bien Estas son las Las que ellos nos mencionan que tienen simbología No sé si tu cámara lo ve, no, güey, o lo que es Se ven algunas figuras en estos azulejos extraños Como círculos con letras adentro Pero todos lo tienen Pero es que esa simbología ahí también está Sí, claro Claro, este lugar está ritualizado Estamos en un punto Tremendo Un punto donde posiblemente Estén esos túneles ya tapeados Que daban a cierta parte del centro De la ciudad Y hay gente muerta Y no es uno Son varios Cuidado, no vuelto a espaldar Sí Sí Y esa es la simbología ¿Ves esto? Bueno, vamos a entrar a su casa ¿Sí están conscientes de eso? Sí Están en todos lados Pero ellos habitan aquí Pasa, también pasa Voy a dejar la cámara Pero vamos hacia adentro Que nos vean nosotros Si ven algo Que nos digan Y vamos a poner el filtro Para que así podamos ver ¿Cuál es el filtro, Octavio? ¿Te parece? Me parece Perfecto Aquí pueden estar todos los escubios Aquí están Aquí habitan Y se mueven No Casi nadie entra ¿No? ¿Sí? 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 en el cielo en tu nombre de nuestro Cristo reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy Señor nuestro pan de la vida perdona nuestras ofensas como también Señor perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbernos de todo mal amén en el nombre de Jesucristo en el nombre de la luz y en el nombre del amor no se puede respirar yo te conjuro ya no tienes que estar aquí ya no es tu casa no perteneces a este plano no se puede respirar chingado a partir de este momento el oxígeno comienza a escasear repentinamente en esta bodega tremendo se está manifestando estás enojado ¿estás bien no? ¿estás bien yo? ¿qué fue eso? no está vaya se apagó vente no se muevan no se muevan no se muevan hay que cruzarlo hay que pasarlo pero ya hay que pasarlo ya cuidado cuidado bueno bueno no, no, no salgan 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 vamos 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 ¡Vamos a ver! ¿Qué es la vida aquí? A veces tenemos que salir con carácter de urgente de algún espacio porque corremos riesgo, el equipo está corriendo riesgo, eso sucedió en esta investigación, pero no podíamos irnos sin hacer el ritual y purificar, el fuego purifica, lo aclaro, el fuego absorbe y el fuego manda al plano dimensional donde tienen que estar estas energías, esa es su función, por eso terminamos este ritual a la entrada de este espacio con el elemento fuego sagrado. Esta noche el equipo no ha tenido una tarea fácil, buscan arduamente cualquier evidencia que los pueda llevar a revelar qué sucede a fondo, qué quiere salir o qué salió de ese sótano, pausa, es la primera, pero por favor le pido, no nos dejes solos, no se duerma y mucho menos. ¡Apárenla la luz! ¡Libéralo, libéranos, libéranos, libéranos! Monitorear todas las salas de la clínica con cámara infrarroja nos ha revelado que algo está suelto, las evidencias las analizamos a fondo, estoy segura que quiero escuchar lo que nuestros especialistas están por decirle, pero antes veamos cómo el fuego de Octavio es quien da batalla a esta entidad demoníaca que se aferra a quedarse en esta tierra. ¡Continuamos! Con la bendición de Dios, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo, libera, 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 ¿mande? Se sintió diferente, sí, algo está pasando, se lo está llevando, en el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo. Yo te conjuro y te regreso donde tienes que estar, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Amén. Luz libera, luz ordena, luz demanda, luz yo soy, luz yo soy, luz yo soy, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pobreza que Dios desea. Libéralos, libéralos, en el nombre del Cristo, en el nombre de la luz, en el nombre del Padre, del Hijo y de Dios Espíritu Santo. Pues libera, 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 libera. Libéralo, libéralo, libéralos, 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 en el más sagrado nombre de la Santísima Tristad. ¿Lo tuviste? ¿Lo tienes? Sí, se fue a la cara. ¿Pero en la cara, eh? Sí. Observe de nuevo, como esta enorme lengua de fuego, pareciera querer atacar a Octavio directamente en la cara. Libéralo, 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 libéralos, 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 ¿Lo tuviste? Hicimos lo que teníamos que hacer. Que Dios bendiga a quien habita este lugar, pero... Que ya les dé el eterno descanso a quien no ha podido irse de aquí. ¿Nos vamos? Vamos, de verdad, hoy me siento... Me desgastó mucho, ahora sí me desgastó mucho. Vamos a salir de aquí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo el mundo bien. Han sido varias las evidencias que captaron en video, Maestro Octavio. Han sido muchas y esa fue la misión, captar todas estas evidencias. Mire, antes de empezar a analizar estas evidencias, a mí me llamó poderosamente la atención que al regresar a este lugar, empecé a detectar el aroma de aquel o aquella entidad que estaba hace algunos años, que yo desterré. Lo que me preocupa es por qué se vuelve a infestar este espacio. Yo creo que esto tiene que ver con el trabajo que la gente lleva encima. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que usa ciertos símbolos, ciertas cosas y los lleva a este espacio, a este lugar. Debo recordarles que este lugar está activo, que hay mucha gente la que va ahí, la cantidad de gente que entra, incluso a gente que entra está enferma. Entonces es muy complicado toda esa energía. Yo veo la cantidad de sigilos que han podido llevar con ellos y esto es lo que ha abierto el portal. Pero usted sabe qué es un sigilo. Le hemos hablado de las evidencias de lo que ha estado frente a sus ojos. Señales y símbolos están en todos lados. Siempre han estado aquí. Sólo es cuestión de abrir sus ojos. Mire esto. Sigilo. En la magia del caos y el universo esotérico, este es un símbolo mediante el cual se obtiene algo deseado a la voluntad de quien lo realiza. Durante la Edad Media, estos símbolos se utilizaban normalmente con el fin de la invocación demoníaca. Se dice que el poder de estos símbolos se basa en la intención y atención con la que estos están encausados. Según el antiguo texto, La Llave Menor de Salomón, en su primera sección titulada Ars Goetia, existen 72 demonios de diferentes jerarquías y cada uno de ellos es representado por un sigilo, habiendo siete en particular considerados como los príncipes del infierno y cada uno de ellos representando un pecado capital. Lucifer, soberbia, mamón, avaricia, leviatán, envidia, belzebú, gula, satanás, ira, belfegor, pereza, asmodeo, lujuria, Haciendo énfasis en este último, pues el equipo extranormal se ha encontrado el sigilo del mismo en las investigaciones realizadas en el cuartel, en donde usted ya conoce el desenlace de la historia. Esta es una fuerza tan grande que de una u otra forma ha afectado a cada uno de los miembros del equipo que lo han visto de frente. Hay quienes hablan sobre el poder que pueden llegar a tener estos sigilos, a los que a veces podemos estar expuestos, corriendo algún tipo de riesgo sin percatarnos de ello. ¿Piensa usted que este tipo de simbología tiene el poder de afectarnos de una u otra manera? O de lo contrario, es usted de los que piensa que no existe la forma en que un símbolo contenga una fuerza extraordinaria y mucho menos que ésta pueda afectarnos. Como siempre, es usted quien tiene la última palabra, extranormal. Mire, ¿por qué le pusimos esto en contexto? Yo sé que a muchas personas no les gusta que les hablemos de los nombres de los demonios, pero estos siete son los que están alterando al mundo, son los que están alterando el orden. Y es importante que usted sepa el nombre y que están ahí y que siempre han estado ahí, están en muchos lados, en muchos símbolos, en muchos símbolos comerciales. No quiero hablar más a fondo de esto, pero es importante que usted empiece a observar. Es importante que no tenga miedo. Recuerde que los demonios se alimentan de eso, se alimentan del miedo. Y le insisto, no tenga miedo. Comencemos con las evidencias. Aún estaban por reconocer el lugar y lo recibe una voz, una pequeña voz que clamaba por su mami. Por favor, escuche esto con atención. A mí de verdad me eriza la piel esta clase de psicofonías. Para mí es muy fuerte cuando un niño se expresa o lo que pareciera ser un niño, porque sabemos que al mal le gusta representarse en estos pequeños. Entonces, siempre es como el escalofrío de realmente es una entidad que quedó atrapada o es la presencia del maligno que está tomando el lugar. Me siento igual que tú, Luisa Cardenado. También se me erizó la piel. No sé, usted está en casa, pero al escuchar a esta niña, escucharla clamando mami. Es un engaño, ¿no? Completamente es un engaño. Bien lo dice Luisa. El demonio se disfraza para que la gente tenga confianza y poder atacarlos. Esto es un vil engaño. No había una niña. Había una entidad demoníaca haciéndose pasar por una. Qué impresión. Mire, trabajaron minuciosamente con las cámaras y captaron lo que aparenta ser una entidad demoníaca. La vemos en pantalla y verdaderamente es aterradora lo que estamos viendo en este momento. De verdad, estoy impresionada, especialistas. Fíjate que impresionados y lo que les sigue. Lo que apareció ahí, de verdad, es una entidad. Es algo que estaba observándonos, persiguiéndonos, muy al alba de lo que estábamos nosotros haciendo en ese momento. Estaba muy molesta, estaba muy, muy, muy enojada. Al acecho, Octavio, totalmente. Exactamente. Pero otro momento, especialistas, público, que me dejó aterrada y que creo que no podré sacar de mi cabeza por un rato, es cuando se acerca a la camilla y ésta se mueve. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Es impresionante este momento. Octavio, tú estabas en el lugar. Apenas lo iba a tocar y mire cómo reacciona, cómo se mueve. Cómo se mueve, pues, este muñeco, la sábana. Increíble lo que sentimos en ese momento. Déjame decirte que empezó, o déjenme decirles, mejor dicho, que empezó a bajar la temperatura a raíz de lo que sucedió en ese espacio. De verdad, es increíble ver la fuerza que pueden tener para amedrentarte. Aquí pasa algo muy extraño. No es que esta clínica esté llena de demonios. Lo que pasa es que, insisto, es un lugar donde la gente llega con una carga energética muy negativa, con sufrimiento, con dolor, con enfermedad, con depresión, con muchísimas cosas. Y esto hace que, bueno, se vuelva factible que este tipo de energías, que este tipo de demonios estén viviendo de la energía de los vivos. Y es bien curioso. En este lugar están preparando a chicos para atender a gente enferma. Y mira, su preparación está yendo más allá de lo profesional. Se está yendo a un plano espiritual, a un plano extranormal. Me estoy atreviendo a decir esto porque platicando fuera de las grabaciones con alumnos de este lugar, ellos lejos de estar temerosos, están valientes, quieren saber, quieren aprender, quieren protegerse. Y es por eso que hoy a usted, querido público, le quiero compartir cómo debe hacer con estas entidades, qué se tiene que hacer. Qué impresionante, Luisa. Mira, hay un sonido que a mí me llama mucho la atención. Me gustaría a ver si producción lo puede volver a poner y guardar silencio, por favor, para que lo podamos escuchar de nuevo. No se muevan, no se muevan, no se muevan, no se muevan, no se muevan. Qué horror, se me erizó la piel. ¿Qué era eso, Luisa? Sumamente poderoso, ¿ok? Para mí es un sonido de bajo astral totalmente. Es cuando efectivamente hay algún tipo de demonio y son esta clase de sonidos que son como metalizados y normalmente salen de las coladeras. Y entonces sí es algo que te eriza todo el cuerpo y te llena de temor en el momento. Yo siempre lo he dicho, cuando algo te hace erizar la piel y cuando sientes ese miedo interno, sabes que algo no está bien, que es algo verdaderamente malo, que puede atentar contra tu integridad. Impresionantes evidencias. Maestro, yo estoy verdaderamente impresionada y agradecida por su valor. No, muchísimas gracias a todo el equipo esa noche que estuvo ahí. De verdad, mucho valor y mucha entrega. De verdad, estoy impresionada. Pero bueno, hay más evidencias que estoy segura que no nos dejarán dormir y que muchos de ustedes en casa serán testigos. Muchas más, de muchas evidencias más compartidas como testigos extranormales. Arrancamos con los testigos del programa pasado, Cruces Blancas. Un gran programa. Y nuestro primer testigo, Omar Águila, quien se percató que en el minuto 14 con 49 segundos, al fondo se observa algo que pasa caminando. Estamos reviviendo este momento impresionante. Especialistas, ¿cómo olvidarlo? No vamos a olvidarlo nunca. Mire usted cómo se está moviendo, cómo se está moviendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Parece que camina, parece que flota, parece que aparece y desaparece, valga la redundancia. Y luego se adelanta y se regresa. Luego se adelanta y se regresa. De verdad es una gran evidencia y estaba enfrente de nosotros. Nos estaba recibiendo. Nos estaba dando no una bienvenida, nos estaba haciendo algo mucho más complicado. ¿Qué ves, Luisa? Luisa, ¿qué ves? Es una advertencia muy clara de que iban a entrar a un lugar peligroso donde ellos tenían el control, la fuerza para representarse de una manera tan palpable para nosotros. Y bueno, había ahí desde espíritus hasta toda clase de criaturas que los estaban esperando. Yo siempre lo dije, Chava estaba muy alterado desde que entraron por esa situación. Sí alcanzaba a percibirlos. Qué impresionante, pero esto no termina aquí, público. Ivana Albert logró captar en el minuto 34 con 31 una silueta blanca. Esto detrás de un árbol del fondo que va caminando de derecha a izquierda. Revivamos este aterrador momento. Lo estamos viendo en pantalla. Es muy claro, especialistas, ¿qué podría ser? Es muy claro lo que estamos viendo ahí. Lo que te puedo decir es que es una figura, y yo lo siento, y en mi corazón, que era algo femenino. Fuimos en busca de las brujas, así que ellas se manifestaron. Mire usted, vea perfectamente cómo lo que está ahí está acechando. Es algo de carácter femenino. Y mire, de verdad, yo que estuve ahí, estaban por todos lados, en las copas de los árboles, en el piso. Yo creo que no solamente era una, eran varias entidades las que estaban ahí muy al pendiente de lo que estábamos haciendo. Mire, no me gusta llamarles brujas, me gusta decirles criaturas. Criaturas de la noche, pero en realidad, por el lugar, por la leyenda, por lo que la gente cuenta, ellos, ellas habitan ahí y les dicen brujas, muy, muy impresionante. Muy impresionante. Vamos con nuestro siguiente testigo, Francisco Bravo, asegura que en el minuto 36 con 52 segundos, se escucha una voz que dice, Octavio, escuchemos esta psicofonía. Se escucha claramente y es una voz de mujer, maestro Octavio. Sí, lo estoy escuchando, es una voz de mujer. Me queda muy claro que lo que estaba ahí ya sabía nuestros nombres, porque, híjole, qué complicado. A mí me preocupa algo, maestro Octavio, que van varios programas donde lo han estado acechando y el llamarlo incluso por su propio nombre es una advertencia fuerte y directa. Yo he sentido que algo me acecha, pero mire, no tengo miedo. Voy a dar hasta las últimas consecuencias con esta situación. Yo tengo pistas de dónde se encuentra esta criatura. Y a toda la gente que recuerda este sitio emblemático para Extranormal, conocido como el cuartel, he estado hablando con los encargados de este lugar, con los ejidatarios, propietarios del cuartel y han estado ocurriendo cosas desde hace un año y están propiciando cosas muy negativas en este espacio y que la gente tenga mucho miedo. Le quiero anunciar en exclusiva que pronto voy para allá y vamos a investigar. Han estado realizando este lugar de nueva cuenta y lo que han dicho es muy fuerte. Y voy hasta donde tope. Ya lo he dicho y lo repito, hasta donde me lleve y hasta donde tope. Muchas gracias especialistas y sobre todo gracias a usted por ser parte de nuestro equipo, de nuestra familia y por hacer contacto, compartir lo que también sucede en su entorno y demostrarle a todo el mundo que hay contacto extranormal. Arrancamos con nuestro primer contacto. Melisa Leo nos envió lo siguiente. Les comparto esta aterradora foto. Estaba limpiando mi estufa y de la nada apareció esa forma de una cara. Me dio mucho miedo. Qué impresionante. ¿Qué podría hacer especialistas? Mira, también no hay que sugestionarnos. Puede ser el fenómeno de pareidolia. Y aparte, la imagen, si te fijas, está llena de luz. Yo me inclinaría a pensar que fue algún ser espiritual que está protegiendo la casa. No lo veo como algo negativo. Muchas veces llaman la atención con rostros que pueden parecer demoníacos a simple vista, pero hay que concentrarnos no tanto en la forma, sino en que está lleno de luces. Entonces, es una plasmación que yo no la veo como algo negativo. Simplemente quieren llamar tu atención. Gracias, Luisa, Maestro Octavio. Pues extraño. Yo me voy por el lado de Luisa y que también en ocasiones puede ser una pareidolia. Y estamos viendo algo que en realidad no es, tiene que ver con algo extranormal. No es el caso, pero esas son las vertientes. Gracias por sus comentarios. Vamos con nuestro segundo contacto de la noche, Griselda Álvarez. Nos escribe, quiero compartir esta foto. Fue tomada hace más de 20 años, pero mi mamá notó algo extraño. ¿Será normal? No sé si puedan ayudarme. Pues es una fotografía que tiene mucho tiempo. Entonces, se ve perfectamente atrás de estas personas que están vivas. Se ve un rostro perfectamente y se ve también parte de su cuerpo como moviéndose. Mire, muchas veces quedaban captadas en fotografías, sobre todo en las cámaras análogas, porque eran segundos de luz que entraba y quedaban atoradas como imagen estos reflejos de luz. Y recordemos que muchas veces los fantasmas son entidades de luz. Así que déjeme decirle que esta es una gran evidencia. Yo sí creo que es real y de verdad, Luisa, está como que te deja pensando. Desde luego, Octavio. Para mí también es una evidencia que es real y yo veo dos cosas. Por una parte está el rostro, que se ve un rostro doliente, un rostro sufriendo. Pero por otra parte, si nos fijamos en la parte de lo que parece ser el ojo, alcanzó a ver a una mujer indígena de trenzas y que pareciera de época por la ropa que trae, como vestida de blanco con un cinturoncito que utilizaban anteriormente rojo. Entonces, pues bueno, pudo haber sido que se abrió algún portal cuando estaba la señora parada y se mezclaron seres interdimensionales, pero sí son espíritus. Impresionante evidencia. El tercer y último contacto de la noche, pero no menos importante, Tere Villela. Hace poco cayó un meteorito en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mi amiga tomó estas fotos. A simple vista no se veía nada raro, pero haciendo los Zoom me percaté de esto. ¿Qué podrá ser? Especialistas. Octavio, lo hemos visto en todos lados. Lo hemos visto en todos lados. A veces, y creo yo, déjeme decirle lo que es mi opinión, es que no estamos solos y que posiblemente es la caída de un meteorito, pero acompañada de algo más. O algo, lo estaba cuidando a ese meteorito. Si se fijan, son tres luces y esas luces pueden ser tres naves, pero según lo que usted piense, según lo que usted siente, según su religión, es como tres luces que pueden ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo cuidándonos todavía a nosotros. De verdad es impresionante la foto. Le repito, no estamos solos. Tenemos hermanos mayores de luz y cada día los va a ver usted más cerca. Mire, me atrevo a decirle en este momento, finaliza el 2023 y en el 2024 nos vamos a sorprender. Acuérdese de mí muy pronto, pero es muy importante, no tenga miedo. Es algo que va a suceder y es algo que va a pasar y lo va a dejar asombrado. No tenga miedo. Usted es una persona que va a tener la oportunidad de ver lo que poca gente puede ver. Gracias, especialistas. Y mire, como cada domingo nuestros especialistas tienen sus recomendaciones. En esta ocasión nos dicen cómo alejar al verdadero mal, cómo apartarlo y tener buen camino. Esto después de la pausa. Entidades demoníacas acechan al mundo. ¿Se puede evitar? Esa es la pregunta de nuestro público. Tome nota de lo que recomiendan nuestros especialistas. Luisa. Mira, Sam, yo creo que algo que es muy importante, uno, no vibrar desde el miedo, pero no sé si recuerden la imagen del San Ignacio de Loyola. El ponerla detrás de la puerta ayuda muchísimo para evitar la presencia de los demonios. Aparte de eso, la herradura también es su símbolo que no permite la entrada en especial del maligno. Y a eso le podemos agregar unas pequeñas cruces de ocote en puertas y ventanas y usted estará total y absolutamente protegido y resguardado. Octavio. Pues mire, yo le recomiendo lo siguiente. Primero, la cruz de San Benito. Hemos hablado mucho de ella. Es un exorcismo, es un exorso pequeño. Crux Sacra Sid Mijilux. Hágala diario. Está en la medalla. Pórtela con usted. Póngala a la puerta de su casa y en las puertas de las habitaciones. Segundo, oración. Salmo 91 para alejar cualquier cosa que pueda quererse a nuestra casa. Párese atrás de la puerta de su casa y léalo con toda la familia. Tres, agua bendita. Si usted tiene agua bendita y consiguió agua bendita, toda la familia ponga sus manos y bendígala en el nombre de Cristo y ponga en todas, en todas las puertas y las ventanas. Y recuerde, somos agua. Imagínese la protección. Tenemos ese poder. Estamos hechos a imagen y semejanza. Y otra protección, la más fuerte que puede usted tener. No tenga miedo. Nuestra vibración, si está baja, nos van a ganar la batalla. Enfrente al enemigo. No tenga miedo. Esto va a ser el pan de cada día y está sucediendo ahorita. Así que, en valentones, en el nombre de Dios, sepa que la luz está con usted y haga eso con mucha fuerza. Gracias, Luisa, por ser y estar. Gracias, Octavio, por el valor, compañía, por ser y estar. Y usted en casa, no tema que no le dé miedo saber el nombre de su enemigo Para vencerlo, hay que saber su nombre y gritarle que se vaya. Luisa, muy buenas noches. Buenas noches. Y espero que todos en casa puedan reflexionar principalmente sobre de qué debemos alejarnos. Y es no contaminar nuestra esencia, nuestro ser, ni la de los pequeños. Cuida lo que escuchas. Cuida lo que ves. Cuidas con quién te relacionas. Y no olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños. Maestro Octavio, buenas noches. Al contrario, buenas noches a usted en su casa. Le deseo que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Eleve su frecuencia vibratoria. No tenga miedo, que eso es lo más importante. Estamos en un tiempo extraño. Estamos en un tiempo, de verdad, muy complicado. Y esta noche, de mi corazón, le mando la mejor vibración. Dios me lo bendiga y mucha luz en su casa. Yo soy Samantha Arteaga. Esta noche intenté descansar, dormir, si es que puede.